En amor isar cun, saci tanque cupido, minum saman, arden tiflamen cuides iberium, amor, amor, divinum sardum, incordi acordis, mentis furor, cupido cupido, oculus arcus trahit, pinus pinus flamas corintxendit, divinus ardor, incordi acordis, mentis furor, cupido cupido, oculus arcus trahit, venus venus flamas corintxendit, per caelun advenis, venus forma breestan, scupidus equitur halatus, alis vibran, mortalis interea, si bileco emparat, saci tan manutenen, sin amor emferat. Música Música Música